¡Suscríbete! El Consejo de Vigilancia mantiene reuniones mensuales con el gerente, jefe de almacén, contador y consejo directivo. Así como también les agradezco la confianza al consejo directivo. Don Luis, ¿se lleva a cabo la reunión anual de la asociación? Con mucha honra, hasta la fecha seguimos presidiendo esta organización que es un barco un poco difícil de seguirlo navegando, pero la lucha se la está haciendo a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Tenemos muchas cosas en contra, pero nos consideramos los plataneros principalmente en unos guerreros, porque producir plátano en estos tiempos ya no es un trabajo, ya casi se está convirtiendo en un arte, porque es difícil. A veces no se nos hace difícil producir. Lo difícil es la comercialización, porque tenemos otros estados que también producen plátano y no tenemos la afluencia para distribuir tanto producto a los mercados. Se nos pone difícil, pero aún estamos luchando. Ya saliendo ahorita en el mes de noviembre bajas temperaturas, el acanalamiento de las producciones, ¿ya están saliendo de esto? Sí, ya afortunadamente en esta semana ya están saliendo lo que normalmente decimos los famosos canelos, que hace años los canelos tenían más precio que las frutas limpias. El plátano canelos es la fruta más dulce que pueda haber, pero la gente en los mercados compra con los ojos. Sin embargo, no saben que lo que hay adentro es lo más dulce que pueda haber. Pero volviendo a lo mismo, ya ahorita en estos días ya venideros, ya la semana que entra, ya se van a empezar a cosechar los plátanos limpios. Ya los mercados, hay algunos que ya empiezan a hablar que si ya hay limpios, que si ya se acabaron los canelos. Pero pues ellos preguntan por los limpios, pero pues no saben toda la tragedia que pasamos, todos los productores que una gran cantidad de plátano hubo que tirarlos. Yo en lo personal, en mi huerta tiré más de 1.500 racimos que se quedaron tirados ahí. Una parte se le da a los animales, otra parte se le dice a uno de los amigos, oye, pasa y recógelo y dáselo a los otros animales. Ahorita que los pastos están un poco bajos, por los efectos de los fríos, el pasto no crece. En algunas partes que no son tierras muy fértiles, pues se quema el pasto y pues ahí lo aprovechan la gente. Pero ese no es el, ese no es el, ahí nosotros no vemos el negocio, no es esa la, nosotros lo que queremos es vender el producto. Porque ya producir plátano en estos tiempos ya significa un costo ya bastante elevado. Es uno de los cultivos que más, que más costo tiene. Entonces estamos hablando a grandes rasgos de entre 1.30 y 1.40 producir un kilo de plátano. ¿Los costos más riesgos? El costo del kilo de plátano puesto en la mata de plátano, ahí colgado, es más o menos un costo. Entre 1.30 y 1.40. Más post cosecha, que ya es, ya ese es otro, como luego decimos, otro rollo. Pero pues, ahí seguimos batallando. Bueno, ahorita lo que nos detiene a seguir tumbando platanar, mucha gente ha cambiado el cultivo. Quitan el platanar para sembrar limón, o sea que el hectareaje a nivel San Rafael ya ha sido menor. La ilusión es de que como va a haber menos hectareaje, a lo mejor pueda haber mejor, se mejoren los precios en este verano que estamos por entrar. ¿Van a aprovechar los programas del gobierno federal y estatal? Mira, pues, eso es una pregunta muy, muy importante. Ojalá y nuestros gobiernos nuevos que tenemos ahorita, pues, según, en la campaña fue muy directo, que le iban a ayudar mucho al campo, pero hasta ahorita no estamos viendo gran cosa que digamos. Bueno, esperemos que se acomoden las cosas y, pues, aquí los estaremos esperando. Mientras nosotros, como guerreros, seguiremos luchando porque no nos vamos a rajar tan fácil. Gracias, don Luis. Ingeniero Sergio Eduardo Gragé Contreras, presidente del Sistema Punto Plátano del Estado de Veracruz. Ok, ingeniero, bueno, importante reunión, la reunión ANUA de la Asociación Pertanera de Frutos y Hortalizas se llevó a cabo en el municipio de San Rafael. Así es, bueno, esta asociación la preside nuestro amigo don Luis Grapín. Él dio su informe de actividades realizadas en el 2018, así como don Ernesto Salgado informó el área de tesorería y un servidor como presidente también de esta organización en el área de Consejo de Vigilancia. Informamos las principales actividades y resultados y logros y también algunos detalles que se presentaron durante el año pasado, como la problemática que tuvimos con el exceso de producción en los meses de mayo, junio y julio, luego cuatro meses de sequía, luego posteriormente el frío invierno que nos afectó en el mes de noviembre y todo lo reportamos, ¿no?, ante esta asamblea y pues lo que podemos comentar es que siguen existiendo finanzas muy sanas, hay buenos resultados, hay buenas utilidades y pues hoy se ven los resultados que aprobaron todos los socios. Ok, y bueno, sabemos que no fue, como lo comentan, un buen año para el sector producto platanero, ¿cómo se vislumbra los siguientes meses? Bueno, no fue un buen año y no sigue siendo un buen año, los precios del plátano por el problema del acanelamiento de la fruta están muy bajos, entonces pues tenemos que seguir ahora sí lo echando contra la corriente y pues empezar a tocar puertas en gobierno federal y estatal. Hoy estuvo con nosotros el ingeniero Víctor Hugo Chagra en representación del secretario de despacho de la CEDARPA y pues se llevó algo de tarea, algunas propuestas que le hicieron los socios en asuntos generales y que le comentó a la directiva y próximamente nos vamos a reunir con él y con el secretario. ¿Dentro de los nuevos programas del gobierno federal y estatal hay buenas oportunidades, hay buenas expectativas para los productores? Hay buenas expectativas, aunque ahora están, lo quieren hacer un giro en no trabajar con organizaciones. ¿Por qué? Porque ha habido mucho desvío de recursos, dicen ellos, muchas obras inconclusas o que no se hicieron, entrega de maquinaria que no se presentó, que para nosotros, no en nuestro caso, nosotros tenemos todo comprobado, todo lo que nos entregó el anterior gobierno y pues estamos en el pie de lucha con el Consejo Nacional Agropecuario de Veracruz donde estamos integrados los 22 sistemas de producto del Estado para que le den un giro a estas reglas de operación porque también los productores y las organizaciones que trabajamos, como lo dije hace un momento, con buena voluntad, con honestidad y con respeto no van a poder los productores sacar adelante todos esos apoyos. Siempre necesitan alguien que los ayude a hacer la gestión ante los diferentes gobiernos. ¿Y no puede funcionar parejo, verdad, a buenas asociaciones como esta que sí cumplen con entregarlos? Así es, como dice el dicho, no todos somos salinos del mismo costal. Tenemos una excelente organización y podría presumirlo que es la mejor asociación de plataneros del Estado de Veracruz y una de las mejoras a nivel nacional que cada año hacemos la convocatoria y entregamos los números transparentes y claros y positivos a todos nuestros agremiados. El biólogo Jaime Masler habló sobre el aprovechamiento de la hoja de lo que es prácticamente basura, de lo que van dejando cuando limpian los platanares, las plantas. ¿Háblanos sobre ese proyecto? Así es, bueno, Jaime habló sobre subproductos. Por ejemplo, yo un servidor estoy haciendo lixiviado de plátano. Tiene seis años que no compro fórmulas con potasio. Yo todo lo formulo con el raquis o pinzonte. También habló sobre la familia Estibualet, que ha sido un caso exitoso en la producción de vinos y vinagres. Y pues lo que se pretende, que ya lo tratamos en alguna ocasión en Querétaro con una universidad, es hacer muebles o mesas o sillas, hasta forros de autos o tableros de autos con fibra de desecho de plátano. Es algo muy viable y factible, ¿no? Es algo muy viable y factible, aunque debemos de considerar que también el raquis, cuando lo aplicamos en el suelo, sirve de materia orgánica. Y sin materia orgánica no hay absorción de nutrimentos. Tenemos que cuidar las dos cosas, analizar qué es lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, con los lixiviados de plátano podemos complementar lo que se pueda lograr hacer en cuanto al reciclo de este material, que la verdad sería fabuloso, imagínate, sentarnos en un sillón, que yo ya lo vi, de un automóvil, que es todo de fibra de plátano, todos los forros. ¿Quieres comentar algo más? No, pues que estamos a sus órdenes aquí en el sistema Producto Plátano, dentro de las instalaciones de la Asociación Platanera de San Rafael, que cumple sus primeros 47 años. Gracias.